Por medio de un comunicado, el exministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, rechazó las declaraciones de la exministra de la misma cartera, Yasmín de la Vega, sobre la supuesta red de trata de personas durante la administración de Maldonado. En sus declaraciones, la exfuncionaria aclaró temas respecto a su destitución y la denuncia sobre una supuesta red de trata de personas en la cartera de comunicaciones, detallando que hubo destituciones de personal involucrado en dicho delito. De la Vega aseguró que expuso el caso al comisionado contra la corrupción, Santiago Palomo, quien le aseguró que se recabaría información. La misiva de Maldonado detalla su rechazo enérgico y categórico a las mentirosas declaraciones de la exministra, Yasmín de la Vega. Además, mencionó que es completamente inadmisible que la exfuncionaria se atreva a realizar estos repugnantes señalamientos, careciendo de todo fundamento en su contra y en la de su administración. También se refirió y calificó las declaraciones de la arquitecta de la Vega como asquerosas acusaciones. Además, aseguró que durante su mandato bajo ninguna circunstancia toleró o permitió que se llevara a cabo actividades ilícitas o de trata de personas dentro de la institución. El exfuncionario rechazó las acusaciones y destacó que presentará denuncias penales por los daños causados a su familia por los delitos de difamación y calumnia en contra de quienes hayan realizado estas asquerosas acusaciones infundadas, informa el comunicado.